La semana pasada, el IPSA experimentó una significativa alza y el viernes cerró positivo y con un alto volumen asociado, dando indicios que la posible recuperación podría extenderse. Habiendo cerrado en 3.951 puntos, estar atentos que la presente semana podría retroceder buscando el rango 3.934-3.925 y sobre este recuperar con facilidad hacia el siguiente objetivo significativo en 3.988-3.996. Durante los próximos días, observando el IPSA fluctuar bajo el nivel 3.950, es probable observar un leve retroceso buscando el rango 3.934-3.925, aunque sobre este último manteniendo intactas las probabilidades que apuntan hacia una mayor alza, buscando su tendencia bajita significativa a nivel de 3.988, aunque en este último pudiendo volver a corregir con facilidad. Posteriormente, observando un rompimiento y estabilización sobre 3.992 y 3.995, es altamente probable que el IPSA profundice su alza buscando el rango en 4.120 y 4.103. Por el contrario, observando el IPSA fluctuar bajo 3.925, es probable que profundice su retroceso hacia el rango 3.900-3.886, aunque sobre este último manteniendo intactas las probabilidades que apuntan hacia una mayor alza. Únicamente podemos inferir una pérdida de momentum al cista bajo 3.886, confirmando bajo 3.865. Hoy lunes, observando el IPSA posicionarse sobre 3.961, es probable una alza buscando el rango 3.980-3.987. Posteriormente, esperar una mayor alza estabilizado sobre 3.987 hacia el rango situado en 3.994-4.003, aunque en este último pudiendo encontrar significativa resistencia y retroceder. Por el contrario, hoy lunes, observando fluctuación bajo 3.953, es probable que pierda momentum alcista y busque retroceder, confirmar bajo 3.938 hacia el nivel 3.930-3.925, aunque sobre este rango manteniendo intactas las probabilidades que apuntan hacia una mayor alza. Finalmente, confirmar un mayor retroceso estabilizado bajo 3.924 hacia 3.909, aunque sobre este último también manteniendo su tendencia que apunta hacia una mayor alza. Los timing óptimos para buscar posiciones de compra son estabilizados sobre 3.961, recuperando a partir de 3.932 y recuperando a partir del rango 3.910-3.912. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!